Muy buenos días, bienvenidos al segmento de Plata y Plática. Hoy queremos conversar sobre un tema que es muy alarmante porque la Dirección de Atención al Consumidor ha hablado sobre algunos productos que han subido de precio en esta temporada y otros que han bajado y también otros que se han permanecido completamente igual. A continuación quiero mostrarle una página, un comunicado que emitió en su Twitter, la Diaco, para que usted pueda conocer cuáles son los productos que usted puede observar en el mercado y estos pues algunos han bajado de precio y otros se han mantenido. Entonces déjeme mostrarle la siguiente tabla donde usted podrá observar cuáles son estos productos que usted tiene que tener cuidado. Estos pertenecen dentro de la canasta básica que se estipula que en Guatemala en esta temporada pues varíe de precio. A continuación vamos a presentarle que la unidad por ejemplo del aguacate bajó su precio y este le puede costar entre dos quetzales. También se encuentra la crema en diez quetzales, esta también bajó de precio. La unidad de plátano cuesta un quetzal con 25 centavos y también la unidad de piña que cuesta cuatro quetzales con 67 centavos. Estos precios se han bajado de precio y es por eso que alertan de que no puede conseguirlo más de esto estipulado. Los precios que sí han subido a continuación déjeme presentarle que es la unidad de la sandía que cuesta 12 quetzales con 50 centavos. También se encuentra la libra de frijol que usted la puede cotizar entre cinco quetzales 33 centavos y también la libra de azúcar de tres quetzales con 63 centavos y la libra de papa que cuesta dos quetzales con 75 centavos. Lo que sí se mantiene su precio es la decena de huevo que la unidad le cuesta un quetzal, en total la decena le costará 12 quetzales. Son los productos que también se han mantenido y también déjeme comentarle que la DIACO ha puesto a sus órdenes un número para que usted pueda de alguna manera denunciar si existe algún tipo de precios elevados donde usted generalmente compra su producto. El número habilitado es el 1544 para que usted lo tome en cuenta. Gracias. Gracias. Gracias.